En la apertura 2019 tuvo 135 errores graves arbitrales. Tuvo más fallos totales que partidos jugados en toda esta fase regular, donde se disputaron 132 compromisos, dejando mucha polémica. Nosotros metemos los goles y los árbitros nos la están sacando. Problemas administrativos, problemas de aplicación de reglamento, problemas técnicos en la cancha. Siete clubes se vieron perjudicados por más errores graves arbitrales en 10 o más ocasiones, siendo el de más veces Cartaginés en 23 casos, ocho más que el segundo que fue Herediano. Después aparece Grecia, Pérez Celedón, Alajuelense, San Carlos y Zapriza. Mientras que en los beneficios por fallos graves arbitrales, ocho equipos se vieron favorecidos en 10 o más ocasiones, siendo Cartaginés también el primero en 18 casos, seguido de Pérez Celedón en 16. Y luego aparecen Herediano, Alajuelense, San Carlos, Zapriza, Jicaral y El Santo de Guapiles. Y haciendo un balance de los fallos a favor y en contra, este es el saldo de cada uno, donde tuvieron más beneficios por fallos arbitrales, Jicaral, Santos, San Carlos, Universitarios, Pérez Celedón y Zapriza. Guadalupe y Alajuelense tuvieron la misma cantidad de fallos a favor y en contra. Y los que se vieron más perjudicados que beneficiados fueron Limón, Herediano, Cartaginés y Grecia. Muchos muchachos nuevos que han llegado ahí sin ninguna experiencia, se han brincado los procesos, que es lo que yo he dicho. La fecha 2 del campeonato nacional fue la de menos errores graves, donde solo hubo 3 en 6 compromisos.